Lo cierto es que este caso, cuando hubo un muerto, miren como pasó el caso, un joven sale con una joven, cuando iban, como se dice en la Guardia Popular, de camino, en un vehículo, supuestamente él la invitó para los moteles, a esa joven. De acuerdo a las informaciones, ella le dijo que no, que ella no iba para los moteles, que ella no estaba en eso. Ahí entonces, surgió una discusión entre ellos, porque él estaba obligando que quería ir a los moteles con ella. Y ella dijo, no, yo no voy para los moteles. El tipo parece que se desesperó. Agarró la pistola. ¡Pum, pum, pum! Tiro y tiro. Para asustar a la joven. Cuando escuchan todos esos tiros, todo el mundo salió. Porque es un campo. Dame aquí, dame aquí, dame aquí, Cacón. Para ser más preciso, para que sepa para dónde fue que pasó el caso. Dame aquí. Para ser más preciso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se escuchan los tiros, todo el mundo sale. Eso fue en matanza. Villasobras, en la calle 2. Pasó ese caso. ¿Pero qué pasa? Esa muchacha, supuestamente, él la conoció ayer, fue. Y parece que ya estaban, ¿verdad? Pero ya hoy, él quería llevársela para los moteles. ¡Pum, pum, pum! Tiro y tiro, tiro y tiro y tiro. Llegó la policía. Llegó la policía. Le dio persecución en el vehículo que él andaba. Y antes que la policía lo apresara, supuestamente, él se hizo un disparo en la cabeza, supuestamente. Yo me imagino que esa versión y esa información la da la muchacha que andaba con él. porque a ella no le pasó nada. A ella no le pasó nada. O sea, repito, yo imagino que ella fue el que dio esa información del que él a veces acorralado con la policía detrás de él. Y lo que hace, ¡pum! y se suicida a él. Un tiro se dio. Supuestamente. Veamos la historia de este caso. ¡Miren la carita! ¡Que le miren la carita! ¡Bazuca! Orlando Reyes con la noticia dando en el blanco. ¡Win, tin, tin! ¡Veamos! ¿Qué se dice? Ahora mismo, no te se les fijo. ¿Pero qué se dice que hay ahí? No, no, no. Te digo una cosa para mí. Yo estaba en la casa cuando oí todos esos tiros que son años, subí de un punto para acá y cuando vengo hay uno organizando ahí. Según me informaron hay una rubia que la rubia salió y la policía la llevó. Ok. Gracias. Es la única información que yo tengo. ¿Nombre suyo? Nicolás. No lo haces, ¿Qué es? Tranquilo. Tно yo en la casa le metió un tirón. ¡Nombre suyo! ¡Nombre suyo! Obo, la barras de Bryant a la barris y 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